El Hernández que hace al otro lado para Martins, Martins Y la agarra en el cuello, Elton Martins, el brasileño de lujo Y Lizarazo va y le dice, bueno, eso no es de código, del Cali, ¿no? Consideran que es una sobrada, claro Consideran que es una sobrada, parada con el pecho Y la baja, técnicamente es un gesto de brasileño Ahora que sobrada es, es sobrada Y eso en los códigos del fútbol no es aceptable ¡93!